¡Suscríbete! La última que ha salido al mercado Ahora va a salir una nueva más En la que tendremos a Migateno Gokui Sin el Mastret, ¿vale? Digamos Y bueno, me hace mucha ilusión Porque es mi primera figura Con Goku Ultra Instinct Mastret Sí, es un gasapón Es una figurita pequeña Pero es mi primer Goku Ultra Instinct Leche Y también Kefla Y Harare Luego Zeno Lo tiene todo Lo tiene todo Bueno, sin más dilación Vamos a ir con la review Siento que esté un poco así emocionado Pero realmente me gustan mucho Estos gasapón Los colecciono hace tiempo Si visteis el anterior vídeo Que voy a dejar por aquí En anotaciones La verdad que me gustan mucho Y el detallado es genial Vamos a empezar primero por Goten Goten Sheno Que es de la línea de Bueno, de la serie Digamos, de Super Dragon Ball Heroes Serie del videojuego Y bueno, aquí tenemos un Goten Con el traje de Time Patroller Que está bastante, bastante bien definido Tiene el mismo diseño que GT Que lo sepáis Y la verdad que me mola, mola mucho Mucha gente, no sé por qué No sé por qué No tenéis en cuenta a GT Confunden a este Goten con Gohan No lo entiendo Pero bueno Está bastante chulo La verdad que La definición de las figuritas estas Es genial Y la verdad que Está muy bien Vale, seguimos con el siguiente Que será Arare También me mola mucho Sale en la gorra Arare Una gorra bastante bien montada Es fiel a Arare Sale corriendo Me gusta mucho eso Siento mucho que está haciendo el auto zoom Pero es que son tan pequeñitas Que es que está todo el rato auto zoomando Me mola mucho Es que está súper guapa Es súper mona Pelo, todo Está muy bien definida Luego vamos a ver a Zeno Zeno con su Dios Pat Flipando por el combate de Jiren y Goku También muy molona Me gusta mucho La verdad que está muy muy guapo Jope con el auto zoom Penúltima figura es la de Kefla Se le marcan los musculitos También muy bien definida El color del verde del pelo está genial Aquí vemos como la coleta La coleta Pues nos han olvidado de ella Tiene unos hombros bastante marcados La verdad Bueno, Kefla Es Kefla Es medio Califula Y medio Kale Y Kale la verdad Como está la transformación Bastante masada Pues claramente Kefla Pues también está bastante marcada Sinceramente Sinceramente estas figuras Son bastante Bastante buenas O sea Están muy bien definidas El esculpido es genial Mirad ahora Goku Ultra Instinct Mastered La definición de los músculos Es que está Muy bien Calcado Luego el color Plateado del pelo Y los ojos Queda bastante Bastante genial A mi me mola mucho La verdad Brutal Creo que me voy a comprar otro Solo para llevarlo En el de llavero Que crack Madre mía Que bien hecho Pues bueno Saiyan Mi favorito Realmente De estos gasiapones Va a ser Este Goku Ultra Instinct A ver Es la carta Es la carta Digo Es la figura Emblema De esta colección Para que veáis El Panfleto Timate Deformate Ultimate Bueno Porque esto es El nombre De UDM Ultimate Interforme Mascot Barth Barth Uff Se me ha quedado Y veis aquí Se ve un poco más Definido La figura Pues bueno Señones Espero que os haya gustado El video Dale like Compártelo Con vuestros amigos Ya sabéis Suscribíos al canal Si aún no lo habéis Hecho Para estar atentos A todo el contenido Que voy subiendo En el canal Nos vemos En el próximo video Hasta la próxima Chau Chau